muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hablar más bien va a ser dar mi opinión sobre los vendedores turcos en alemania ya que me lo habéis pedido un par de veces un par de suscriptores me han comentado en algún vídeo que otro que qué opinaba de los vendedores turcos en alemania así que bueno espero que le deis like al vídeo que suscribáis si no lo estáis y que eso pues anima muchísimo pues a seguir adelante nada en alemania hay muchísimo inmigrante o gente de procedencia turca creo que son alrededor de 10 millones en alemania y unas 95 mil hay 95 millones de personas o de habitantes y 10 millones de ellas muchos son ya alemanes de nacionalidad de nacimiento son segunda tercera generación pero bueno a lo que siguen siendo turcos de origen vale en fin a ojos de mucha gente siguen siendo turcos en fin personalmente creo que he comprado alrededor de unos entre 25 y 30 coches unos para mí otros para otra gente pero bueno en total unos 25 30 coches y muchas de muchos de ellos los compré a gente turca a gente de origen turco y sinceramente nunca ha tenido ningún problema así que recuerde ningún problema con ningún turco es más siempre he podido negociar más de una manera más fácil con ellos más amena y siempre han podido puedan me han ayudado en lo que hay en lo que han podido diciendo esto no digo que no hay que no hay maleantes los hay por todas partes en cada esquina y de cualquier origen o procedencia vale eso que la gente lo tenga claro lo que pasa que hay que mirar un poco hay que buscar un poco de información indagar un poco sobre el sitio al que vas a ir o sobre el garaje que vas a ir a comprarle un coche siempre yo siempre aconsejo que miréis por internet concesionarios vale que ese concesionario que tenga un historial porque por ejemplo en mobile.de que es la página que yo suelo utilizar siempre te pone que están con ellos desde el 2010 por ejemplo pues desde el 2010 hasta aquí pues habrá vendido muchísimos coches y habrá tenido muchísimas opiniones también hay que leer esas opiniones porque la gente si está contenta muchas veces lo comenta y si está descontente es conforme pues lo va a comentar con más con más intensidad así que hay que mirar hay que tener en cuenta esas cosas luego también en la manera de la comunicación si ustedes se comunican y recibís pues un buen trato eso también da indicios hay otras veces que no quiero decir nada que una persona puede ser muy amable y todo lo que quieras y luego pues te la clava estos son pues varias cosas que te pueden más o menos enseñar el camino vale pero personalmente siempre he tenido pues buena relación no sino experiencia de tenido buenas experiencias con vendedores turcos y hasta día de hoy nunca tiene un problema así que es verdad que vas conociendo un poco tipo de compra venta en la zona a la que tienes que ir y a la que tienes que dejar de ir por ejemplo yo a berlín nunca voy fui una un par de veces pero es que no pienso volver diciendo esto no quiere decir que en berlín sea todo malo por ejemplo hamburgues que está al norte yo pensaba que allí todos los coches estarían mal y no no es así hay muchos costes que están muy bien por el tema de la sal de la corrosión y tal es decir no hay que tener prejuicios hay que indagar un poco siempre antes de dar el paso porque tú puedes ir al concesionario de confianza de debajo de tu casa y ser un maleante por no llamarle de otra forma personalmente con los vendedores que menos o más disgustado estado ha sido con los de países del este países del este pues pueden ser polacos pueden ser rusos o pueden ser de del kosovo que también he tenido algún caso y esto es por la verdad que no me estuve no 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 estuve muy conforme con la manera de tratar que tienen ellos ellos no no te dejan no negocian bien a lo que a mi manera respecta o sea como a mí me gustaría y negociar bien no quiere decir que me bajen a mí el 50% del coche no aunque sean 50 euros pues para el gasoil o la gasolina ellos no ellos no te lo bajan en muchas de las veces pues tampoco quieren que preguntes mucho y como que les molesta les molesta que hagas tantas preguntas vale esto me ha pasado a mí pues con la gente del este sin embargo con los turcos ningún problema con los alemanes muy bien en cuanto a preguntas respuestas se las dan todas y tal sin embargo en cuanto a negociación son bastante bastante duros no bajan el precio muy fácilmente intensa te dicen un precio vida y no bajan pero en cuanto a calidad de negociación bien vale lo que es el precio es lo que menos a mí me me gusta de los vendedores alemanes autóctonos pero en lo que es alma la manera de trato la verdad es que muy bien no me puedo quejar y diciendo todo esto yo a la gente que quiera comprar coches quiero pues eso avisarle un poco de que el tema de la manipulación de kilómetros no sólo se hace en alemania es verdad se hace en alemania se hace en alemania se hace en francia se hace en bélgica se hace en españa porque en españa si se hace muchísimo pero es que es muchísimo y la gente tiene que tener en cuenta que una media o sea al año se suelen hacer por poco que muevas el coche los 20 mil kilómetros 25 mil kilómetros de media al año así a ti te viene alguien y te vende un mercedes por poner una marca y que es del 2010 y te dice que tiene 70 mil kilómetros pues tú ya tienes que estar un poco con la mosca detrás de la oreja no te lo puedes creer todo y si no que te pase de documentos que te pase las cosas de la itv por ejemplo si es en españa y si lo vais a comprar fuera pues coño pedís el número del chasis y indagáis un poco para ver pues si la línea de los kilometrajes la correcta y si es un coche de alto valor pues vais al concesionario de la propia marca y preguntáis por qué estáis poniendo en juego por vuestro dinero esas cosas hay que tener en cuenta porque yo sé que la gente quiere un coche bueno guapo deportivo lujoso y barato y con pocos kilómetros y claro y muchos vendedores pues lo que buscan es su propio beneficio vale si ellos si a ti te venden un coche que no tienen ningún documento así que es verdad que luego porque es ilegal es ilegal tanto en españa como en en francia o cualquier parte de europa vale eso es ilegal pero claro ves y denuncia a ver cuando te contestan pero por eso está bien esto del tema de las redes sociales porque se pueden denunciar y la reputación pues va a bajar va a caer en picado entonces gente cuando queréis comprar un coche por favor más o menos mirad la media de valor de ese coche y también mira de la media de valor en cuanto a kilómetros también vale es mejor en muchas ocasiones es mejor comprarse un coche por ejemplo en alemania de 350 mil kilómetros pero que esté bien que funcione bien con su itv pasada en vigor con sus documentos con su historial que comprar un coche con 100 mil kilómetros pero sin historial y con la duda si los kilómetros son buenos o malos aparte de la diferencia del precio así que amigos espero haberles aclarado un poco con este vídeo y lo que quiero decir con esto pues que no hay vendedores los vendedores no son mejores o peores por por de dónde vienen sí que es verdad que muchas veces nos dejamos guiar por alguna mala experiencia por lo que nos han contado por la manera de ser de alguien entonces claro estamos en nuestro derecho pero no vayáis por ejemplo a un vendedor que está en medio del bosque con una campa con un con un container allí como 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 despacho y esperéis que el coche esté en óptimas condiciones siempre va a estar mejor o siempre va a ser mejor un concesionario con su edificación con su reputación con su historial digamos eso siempre es mejor pues que ir a comprarle a alguien que está en medio del bosque con los coches al aire libre y tal que el coche pues también sufre así nada dicho esto amigos espero que les haya gustado el vídeo y que le den like si les ha gustado os dejaré el facebook para cualquier duda en la descripción hasta pronto y que les vaya bien